El sonado fracaso de Antonio David Flores por enfrentar a Rocío Carrasco y su hijo David en juicio. Antonio David Flores, 47 años, ha vuelto a protagonizar un estrepitoso fracaso en su guerra judicial con Rocío Carrasco, 45 años. La revista Lecturas ha seguido muy de cerca cada nueva información sobre el juicio de insolvencia punible que les enfrenta desde que la hija de Rocío Jurado demandó a su exmarido en 2017. La expareja vuelve a verse las caras en los tribunales el próximo 6 de julio. Un contencioso en el que el novio de la reportera Marta Riesco podría ser condenado a cuatro años de prisión, y en el que ha visto como la gran baza de su defensa, es decir, intentar arrastrar a su hijo David, 24 años, a enfrentarse a su madre en juicio, se ha venido abajo como un castillo de naipes. El juez deniega que David Flores declara contra su madre, Rocío Carrasco. Hace un año que Rocío Carrasco recibió una noticia devastadora. Su exmarido Antonio David, con el propósito de intentar evitar este juicio por insolvencia punible, tras el que podría acabar entre rejas, pedía a su hijo en común que solicitara ser reconocido como a la que el exguardia civil debía el dinero de la pensión, y no a Rocío. Así, David Flores se presentaba como acusación particular contra su madre en un movimiento que Carrasco interpretó como una nueva provocación del ser. Sin embargo, esta estrategia no ha tenido recorrido y, tal como ha podido saber nuestra revista, el juez ha denegado esta maniobra. En marzo de 2022, Rocío Carrasco reaccionaba a este giro inesperado de guión con el que Antonio David Flores arrastraba a su hijo a David a ratificar la querella contra su madre y, por lo tanto, le habría obligado a declarar en su contra. Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla y declarar es él, no el padre, subrayaba durante una aparición televisiva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.